Dos cosas, una, mi voz en este vídeo no va a estar, vamos a omitirla, o sea, no sé si estará notando, espero que no mucho, pero estoy un poco mala y la verdad es que la tengo bastante ronca y estoy un poco congestionada. Pero bueno, espero que no se note mucho o que no incomode mucho. Y bueno, la segunda cosa es que sí, este es el vídeo que grabé y luego borré porque no me gustó nada, 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 nada como había quedado, entonces lo estoy repitiendo. ¿Qué pasa? Que debido a eso, pues estas preguntas son como de hace un mes, ¿vale? Pero bueno, aún así siguen siendo las mismas, creo que he conseguido recopilarlas todas, más o menos, es imposible responderlas a todas, pero he hecho una recopilación y voy a intentar como que os hagáis una idea entre todas las preguntas bastante claras de qué va mi carrera, en qué consiste el marketing y tal. Y nada, ya está dicho esto, vamos a empezar con el vídeo de hoy que da para largo. Nada, deciros que voy a ir de las preguntas más amplias, más generales a las más específicas, o sea, las del final serán más cortitas, las del principio mucho más largas, ¿vale? O sea, me enrollaré un poquillo más, bueno, me enrollo en todas, pero las del principio son más largas. Y nada, ya la segunda cosa es deciros que tengo un tablero en Pinterest que se llama Marketing, o sea, le he llamado Marketing y he metido ahí un montón de cosas de este vídeo, en plan explicaciones de cosas que voy a decir en este vídeo para que lo veáis de forma más visual y tal, ¿vale? Entonces, si queréis ir a ese tablero mientras que os explico cosas aquí, la verdad es que como que os va a ayudar bastante porque yo voy a hablaros aquí de perfiles de personas y de los trabajos de marketing y tal, y pues a lo mejor verlo de forma más visual os viene mejor. Entonces, que sepáis que tenéis ahí ese tablero. Así que nada, vamos a empezar, voy a ir respondiendo las preguntas que las tengo todas aquí apuntadas y deciros desde ya que este vídeo va a ser de yo hablando a la cámara, o sea, se viene vídeo largo, vídeo de yo enrollándome y tal. Entonces, si no os apetece, pues podéis ir cerrándolo porque la verdad es que esto da para charlita larga. Vale, la primera pregunta, que yo creo que es que tenía que ser la primera, es ¿qué es el marketing? O sea, un montón de personas me pedíais que os dijera qué es el marketing, en qué consiste, de qué va y tal, ¿vale? Entonces, yo tengo que deciros que el marketing es una cosa muy abstracta, ¿vale? Sí que hay una definición más o menos concreta, pero quiero explicaros qué es el marketing como un paso más allá, ¿vale? No quiero que os quedéis solo con la definición, de todas formas, con todas las respuestas que voy a dar en este vídeo, la verdad es que creo que os vais a hacer una idea, pero aún así, quiero como hacer una definición más amplia de la normal, ¿vale? Pero obviamente para hacer una definición más amplia tengo que dar una definición base y la he cogido de Google, o sea, he puesto en Google marketing y voy a leeros lo que dice, ¿vale? Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. Esa sería como la definición base, pero yo quiero que veáis que el marketing no es solo eso. El marketing es ir como más allá de las ventas, no es simplemente vender, es cómo venderlo. El marketing es saber qué quiere el cliente, o sea, antes de que el propio cliente lo sepa, tú ya tienes que saber qué quiere, cómo lo quiere, incluso qué va a querer después. O sea, es psicología pura, es entender a la gente, es entender lo que quieren y dárselo antes de que ellos mismos lo sepan. Saber ir más allá, saber pensar de otra forma, saber dar a la gente el producto pero de una forma original, por así decirlo. Hay marketing olfativo, marketing visual, hay marketing sensorial, hay un montón de formas de conseguir que los cinco sentidos de los seres humanos nos sirvan a nosotros para vender nuestros productos. Todo esto os lo estoy diciendo desde mi punto de vista y desde los dos años que llevo de carrera, ¿vale? A lo mejor en tercero, pues yo qué sé, he cambiado de opinión o algo. Pero también creo que el marketing es nuestro día a día. O sea, las personas estamos vendiéndonos todo el rato, estamos haciendo marketing todo el rato. Esto ya obviamente ha aplicado a la vida, no ha aplicado al ámbito empresarial, ¿vale? Pero el cómo te vistes por las mañanas, el cómo andas, el cómo te diriges hacia la gente, tus gestos, cosas como que tú entres en el Instagram de alguien y tenga un feed bonito, un feed ordenado, eso es marketing, esa persona se está vendiendo de algún modo. En marketing importan mucho las ventas, pero importa más el cliente, ¿sabéis? Cosas como si ha quedado satisfecho o cómo la atendemos después, es más importante que los 100 euros que nos llevamos con ese producto. Entonces sí, el marketing es vender, vender y vender, pero creo que el marketing también es pasión por las personas, pasión por la gente, pasión por las ventas. Entonces a día de hoy, en segundo de carrera, repito, o sea, os acabo de darme definición, esto no es para nada ni la verdad absoluta ni nada de eso, pero bueno, con los conocimientos que tengo hasta ahora, eso es lo que es para mí actualmente. La siguiente pregunta es, ¿salidas o a qué te puedes dedicar? Vale, en cuanto a salidas, como todas las carreras, o sea, tú cuando sales de una carrera no hay siempre como unos puestos establecidos, que también, pero yo por ejemplo puedo estudiar una ingeniería y acabar trabajando en una empresa de director o de jefe o lo que sea, o incluso puedo estudiar bellas artes y acabar en una empresa igualmente. Es decir, al fin y al cabo es como te muevas tú, las carreras no tienen como un puesto establecido y ya está, y no te puedes salir de ahí, no. Pero si tengo que responder a la pregunta y daros algunos puestos establecidos, más o menos, para que os hagáis una idea, pues, director de marketing, tanto online como director de marketing normal, creative manager, community manager, que también esto viene relacionado mucho con todo lo que es como el online planner y tal. O sea, todo lo que sea online, la verdad es que ahora mismo está bastante, digamos, tiene bastante potencia. También product manager, bueno, todo lo que sea marketing, todo dentro del departamento de marketing, ¿vale? No solo director de marketing, también subdirector de marketing y bueno, todo lo que esté por debajo, ¿vale? El propio equipo de marketing. Y además una rama del marketing es la publicidad, entonces sí que es cierto que si estudias marketing podrías dedicarte a la publicidad perfectamente, no sé ya en qué puesto, pero vamos, ya os digo, que puedes estudiar marketing y acabar en contabilidad también, o sea, si es que al final eso depende de la empresa, de lo que busques tú y de un montón de cosas que no dependen solamente de la carrera que hayas estudiado, ¿sabéis? Vale, la siguiente pregunta es, ¿crees que es una carrera más completa que publicidad o ADE? Para explicaros esto voy a explicaros el mapa mental que tengo yo en la cabeza a día de hoy, ¿vale? Para mí la carrera de ADE, Administración y Dirección de Empresas, es como un círculo enorme, ¿vale? Tú cuando estudias ADE tocas un montón de cosas, tocas finanzas, tocas contabilidad, tocas todo tipo de economía macro o micro, todo tipo de matemáticas, todo tipo de formas de análisis, como si tú tuvieras que crear una empresa, pues vas a tocar todo eso en la carrera. Entonces si estudias ADE vas a tocar marketing, ¿vale? No sé en qué nivel, tipo no sé cuánta cantidad de marketing vas a dar, pero vas a tocarlo, incluso vas a tocar un poco de publi, al igual que vas a tocar un poco de relaciones públicas, al igual que vas a tocar muchísimos números, o sea, ya os digo, es un círculo enorme, ¿vale? Luego dentro de ese círculo, imaginaos que ADE es la empresa, pues están los departamentos, y está departamento de contabilidad, departamento de finanzas, de ventas, de marketing, ¿vale? Pues uno de esos círculos, uno de esos departamentos es el de marketing. Pues alrededor de ese circulito, incluso un poco tocándolo, no llegando a ser lo mismo, pero tocándolo bastante esta publicidad de relaciones públicas. Son cosas independientes, pero se tocan, o sea, se mezclan esos dos círculos. Entonces ahora ya que tenemos como el esquema creado, tipo ADE, marketing y public, respondiendo a la pregunta de, ¿crees que es una carrera más completa que ADE o publicidad? Creo que en cuanto a contenidos, ADE es una carrera más completa que marketing, porque al fin y al cabo vas a tocarlo todo, marketing es especializarse, es una carrera que te especializa, digamos, en uno de los departamentos dentro de una empresa, y publicidad es una rama del marketing. Aún así, publi es independiente del marketing, pero sí que es cierto que, mientras que en marketing sí que tocas publi, en publi pues a lo mejor tocas un poco de marketing, pero publi y relaciones públicas es especializarse en eso, en plan a full. La siguiente pregunta me hizo gracia, pero me parece bastante interesante, y es que si es parecido al tema de marketing de economía de segundo, o sea, del libro de economía. Yo me acuerdo que cuando llegamos al tema 12, creo que era del libro, a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo a lo largo del libro había estado viendo cosas de economía, pero muy amplias, y que de repente haya un tema que se dedica al consumidor como tal, dije, ¿qué es esto? Me acuerdo que hablaban de las 4Ps, de todo lo que es el marketing mix, de la segmentación de mercados, de las 5 fuerzas, de, no sé, hablaban de un montón de cosas que me llamaron la atención, y he de decir que se parece bastante a mi carrera. O sea, es una base súper, súper, súper sencilla de lo que es mi carrera, porque la carrera, pues, además de que lo damos todo 80 veces más, o sea, estoy de las 4Ps del marketing hasta aquí, pero si te llama la atención, es una base de lo que damos, así que algo tiene que ver, desde luego. ¿Cómo debe ser una persona de marketing? O sea, ¿cuál es el perfil de alguien de marketing? Para responderos a esta pregunta voy a contaros una anécdota, bueno, una anécdota, una cosa que hicimos en clase, que la verdad es que chapó, o sea, chapó. A ver, yo el año pasado tuve un profesor, que no sé si puedo decir su nombre, por temas de privacidad, tipo con la universidad o algo así, no lo sé, o sea, no estoy segura, entonces para no arriesgarme, pues no lo voy a decir, pero yo tuve un profesor que fue como quien me inspiró a seguir en esta carrera, o sea, menos mal que lo tuve en el primer 4 y porque es que ese hombre llegó, me dijo lo que era el marketing y dije, aparte de que estaría horas escuchándote hablar, acabo de entender de qué va todo esto y me quiero quedar. O sea, gracias a ese hombre y sigo en la carrera, yo creo. Porque es que hay asignaturas que, bueno, o sea, ya hablaremos de eso después, pero en fin. Y nada, este profesor nos hacía un montón de pruebas, que podríamos aplicar perfectamente en un futuro en el ámbito laboral, pero bueno, también nos hacía pruebas como para evaluarle a él, evaluarnos a nosotros mismos, no sé, estaba súper guay. Llegó un día, nos dio una hoja y había como unos recuadritos para marcar sí o no, ¿vale? Entonces él nos iba diciendo una serie de cosas y teníamos que marcar sí o no. Por ejemplo, decía, me gusta organizarme la semana, tú marcabas. En mi tiempo libre me gusta crear. Siempre me ha gustado resolver problemas. Necesito dejarlo todo por escrito. Cuando estudio me distraigo un montón. Cosas así, ¿vale? Yo a la mitad de lo que viene siendo el test este ya sabía lo que estábamos haciendo, porque como buena friki de la psicología que soy, yo ya había hecho ese test antes, a eso me dedico yo en mi casa, ¿sabéis? Y nos dijo, contar la cantidad de sí es que habéis tenido y la cantidad de no es que habéis tenido. Y hacéis el porcentaje de cuánto ha salido cada uno, ¿no? Sobre 100. Bueno, pues a mí me salió 60-40. 60% o 40%. Y nos explicó el significado de este resultado. Uno de los porcentajes era cómo desarrollado tienes la parte izquierda del cerebro y otro de los porcentajes es cómo desarrollado tienes la parte derecha del cerebro. La parte izquierda del cerebro es la parte planificadora, la parte racional, la parte de la precisión, de lo real, de lo que está aquí, lo que tengo delante. Es como la parte metódica, ¿no? La que hace las cosas así, todo ordenado, cuadriculado y tal. Y la parte derecha del cerebro es como más la parte impulsiva, la parte emocional, la parte creativa, la parte intuitiva, la parte que se interesa por lo que no es real, tipo lo inexplicable. Esto obviamente explicado coloquialmente, o sea, estoy segura de que hay una definición científica y todo eso para definir los dos hemisferios del cerebro, ¿vale? Y bueno, como yo bien sabía, me salió 60% la parte derecha y 40% la parte izquierda del cerebro. Yo creo que uno mismo sabe más o menos el porcentaje que tiene. O sea, yo creo que eso lo puedes saber tú sin hacer el test. Entonces, nuestro profesor nos dijo que lo ideal en una persona de marketing es ser 50-50. Es ser creativo, es ser intuitivo, es entender a los demás, es comunicarse, pero también es analizar, es saber hacer cálculos, es saber segmentar el mercado, saber dirigirte, saber ser real, tipo tener objetivos claros y coherentes. Entonces, eso, lo ideal en una persona de marketing es cómo tener ambas partes. ¿Qué bachillerato hiciste y cuál crees que es el más conveniente? Hice el bachillerato de ciencias sociales y ¿cuál creo que es el más conveniente? Ya sabéis mi opinión respecto a este tema, o sea, este es el bachillerato en el que estés y luego quieres hacer marketing esforzándote. A lo mejor tienes que esforzarte un poco más que el resto, pues sí, pero esforzándote y dándolo todo da igual el bachillerato que hagas. Conozco a gente que ha hecho el bachillerato científico y luego al venirse a marketing, pues por ejemplo a lo mejor a la hora de hacer un balance, ¿vale? Pues sí que ha habido que explicárselo de cero, pero vamos, que es que lo han entendido en cero coma y pues a lo mejor si vienes de letras, pues tema matemáticas y tal, tienes que darle ahí un poco más duro, porque al fin y al cabo el bachillerato se da una base bastante buena en cuanto a matemáticas para marketing, la verdad. Entonces, costaría un poco más, pero tampoco es ningún impedimento, ¿vale? Siempre lo digo. ¿Asignatura favorita hasta el momento o la que te ha parecido más útil? El profesor que os he dicho antes, por supuesto, su asignatura, o sea, es que sin duda alguna y fue el año pasado. Este año no he tenido otra asignatura igual, en lo que llevo de carrera no he tenido otra asignatura así y otro profesor así. La asignatura era marketing y técnicas en la comunicación y es que os voy a enseñar los temas para que veáis lo que dábamos, ¿vale? Empezó dándonos lo básico, tipo conceptos, la marca personal, fórmula del éxito, tipo conoce tu mercado, mírate al espejo, dónde estás, dónde quieres ir. Tema 5, lenguaje corporal. El lenguaje del cuerpo, las cosas que ponemos las personas, tipo lo que significa, dependiendo del apretón de manos, dependiendo de lo que haga con las gafas, lo que haga con las manos, material complementario, signos de que alguien está mintiendo, o sea, vosotros sabéis la maravilla que es estudiarse esto, yo era súper feliz. Ya está, la palabra no es otra, o sea, la palabra es feliz. ¿Es una carrera creativa o más de estudio? A ver, los exámenes es estudiar, ¿vale? Es llegar a tu casa, estudiártelo todo y al día siguiente hacer el tipo test, porque es que ni siquiera es desarrollar, bueno, algunos sí, pero es una mezcla, ¿no? Básicamente estudiar, llegar al examen y escupirlo, ya está. Pero en cuanto a trabajos, la verdad es que hay que darle al coco en el sentido de crea o de saber cómo ir más allá. El año pasado tuvimos un debate en el que teníamos que defender la publicidad machista, o sea, hacíamos una idea de la capacidad que tuvimos que tener de, venga, vamos como a intentar pensar de otra forma, ¿vale? Luego también este año hemos tenido un trabajo en el que teníamos que crear una empresa desde cero, todo, todo, la parte de finanzas, la de contabilidad, la parte de crear el local, de decir, venga, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que sea promocionarlo, todo lo que es comunicación, publicidad, crear una empresa, ponérselo todo por escrito a nuestro profesor, creo que fueron como casi 40 caras o algo así, no sé cuántas hojas fueron exactamente. Buscar en Amazon todos los precios de todas las cosas que íbamos a poner en nuestro local, o sea, desde las alfombras hasta el papel de la pared. La parte de números obviamente no requiere creatividad, pero sí que es verdad que los trabajos que nos ponen suelen ser así, tipo, créame una campaña, créame una empresa, créame una estrategia para este producto, ¿sabéis? ¿Es más práctica o teórica? Teórica 100%. No hemos tenido nada de práctica, no es tipo ir a un laboratorio, o no es tipo ir fuera y hacer cosas, o sea, no. Nada, lo máximo que hemos hecho ha sido Excel en el ordenador. ¿Cuáles son tus asignaturas? Tipo, ¿qué doy en la carrera y tal? Vale, pues os voy a leer algunas. Análisis económico-financiero. Derecho mercantil. A ver, no, el derecho mercantil me gusta, el que no me gustó tanto fue el civil, pero bueno, también dimos civil. Dirección estratégica. Microeconomía. Matemáticas aplicadas al marketing. Psicología aplicada al marketing. Derecho del trabajo y la seguridad social. Métodos de decisión. Responsabilidad y marketing social corporativo. Bueno, luego el primer año, pues yo que sé, marketing y técnicas de la comunicación, la que os he dicho antes. Matemáticas, estadística. Dimos historia, que me acuerdo, también dimos psicología. Y nada, esas son mis asignaturas. De todas formas, ahora os hablo un poco más de ellas, porque quiero deciros una cosa más adelante, pero espero que mejoren. Vale, la siguiente pregunta es si se dan muchas mates. En el primer cuatrimestre del año pasado tuve matemáticas, en el segundo estadística. Este año he tenido el primero microeconomía, en el segundo macro, métodos de decisión, análisis... No, bueno, contabilidad no son mates, es como seguir unas reglas, ¿no? Pero bueno, esa es la distinción que quería hacer. Están las matemáticas, lo que son matemáticas como tal, y están las asignaturas que son de números, pero son más metódicas. Es decir, por ejemplo, para mí, métodos de decisión, macroeconomía y alguna más, han sido asignaturas que son para mí, que es que me gusta estudiarlas, porque es como coger una fórmula y aplicarla, y a mí eso pues no se me da mal, en plan, no hay ningún problema. A mí lo que me cuesta más es como tener esa visión, ¿no? Que hay que tener pues para la estadística, para las mates y tal. Entonces, sí, se dan asignaturas de mates, si nos referimos a los números, pero matemáticas como tal, tipo segundo de bachillerato, matemáticas y estadística, yo creo. Las demás son más tipo aplicadas a la empresa, ¿sabéis? ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera y qué es lo que menos te gusta? Voy a empezar por lo que menos me gusta, para terminar con lo bueno. Y por ahora, lo que menos me gusta de mi carrera ha sido algunos profesores, ¿vale? Porque hemos tenido profesores muy buenos, profesores que han dado su materia perfectamente, incluso profesores que es que digo, mira, te adoro, o sea, súper buena gente y de todo. Pero también hemos tenido profesores... Tampoco quiero ponerme yo aquí a quejarme, porque sabéis que no me gusta mucho quejarme, pero no sé, no he estado para nada contenta con la forma de dar clase, no he estado satisfecha, no he aprendido nada con su asignatura, o sea, nada nuevo, no sé, se me han quedado como muy atrás en el sentido de enseñarme algo, ¿vale? Algunos profesores. No tanto por lo que dan, sino por cómo lo dan, en plan... No sé, hay algunos que llegan... Ya sé que esto pasa en todas las universidades, pero es que hay algunos que llegan y se limitan a leer el PowerPoint. O hay alguno que llega y te dicta, te dicta en la universidad. ¿Tu carrera es difícil? No, o sea, cero, de verdad. Y es que además es una carrera que te permite hacer muchas más cosas a la vez. Tienes que dedicarle tiempo, ¿vale? Es decir, yo no le dedico todo el que debería, pero te permite moverte. O sea, no es una carrera de estar todo el día encerrado en casa, con los codos ahí hincados, no, para nada, para nada. La palabra no es difícil, porque difícil, si no te gusta, te va a ser difícil. La palabra es tiempo, y en cuanto a tiempo, la verdad es que no hay que dedicarle horas y horas. Así que, por esa parte, a mí me encanta, vemos. Porque ya sabéis que a mí me gusta dedicarme como a varias cosas al mismo tiempo, no solo a una. Entonces, bueno, la verdad es que por esa parte estoy bastante contenta con mi carrera. ¿Crees que la sociedad está muy influida por el marketing? Yo os lo he dicho antes, pero es que todo es marketing. Actualmente, la etapa en la que estamos, del siglo XXI, nos movemos por deseos, por impulsos, por lo visual. El marketing digital ha hecho muchísimo, estoy segura de que el marketing existe desde el siglo XIII. Pero el hecho de que haya internet ha dado como mucha vida al marketing, yo creo. Aún así, quería comentaros una cosa, porque quiero hablarlo por aquí. Me parece un debate súper, súper interesante. Que, por cierto, todo lo que estoy hablando... Por favor, dejadme vuestra opinión sobre todo lo que estoy diciendo. Si queréis responder a cualquier pregunta, responderla abajo, siempre desde el respeto, el amor y el cariño. Pero en plan, que estoy abierta a debates totalmente. O tampoco debates porque no tengo tiempo como para ponerme a debatir aquí con todos. Pero leerlo lo voy a leer seguro, en plan. Me encanta escuchar lo que pensáis y todo eso. Y había una chica que me abrió por mensaje directo y me dijo... Tú que estás tan comprometida con el medio ambiente y te preocupa mucho todo ese tema. ¿Cómo es que estudias marketing, no? Que es como una carrera destinada al consumo. Y bueno, se lo dije, le dije muchísimas gracias por haberme en este debate. Porque es que me flipa, o sea, me encantan los debates. Y es que creo que se puede hacer marketing y a la vez incitar a un consumo responsable. O sea, es más, creo que es trabajo de los de marketing incitar a un consumo responsable. Como os he dicho antes, el marketing no es solo venderlo, ¿no? Es luego el saber estar ahí con ese cliente. Entonces tú, en todo ese proceso que vas a estar, puedes incitar perfectamente a un... Recicla, consume responsablemente, hazlo de tal forma... Todas las empresas que vemos a día de hoy que están haciendo productos, digamos, comprometidos con el medio ambiente... Todas ellas están haciendo un marketing brutal por redes sociales, colgando vídeos de lo que está pasando actualmente en el planeta y de todo. Todas esas empresas están haciendo marketing. Están diciendo, compra mi producto porque es mejor que ese. Buah, es que, no sé, es que este tema... Podría hacer un vídeo entero porque me encantaría explicarme bien. No sé si se me está entendiendo, pero me encantaría explicarlo bien. Pero bueno, es que quiero hacer tantos vídeos de tantas cosas y tengo tan poco tiempo que es que no puedo. ¿Cómo supiste qué era lo que querías estudiar? Vale, a esta pregunta ya la respondí, así que os dejo por aquí el vídeo de cómo super lo que quería estudiar, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevas estudiándola y alguna vez has querido dejarla? Llevo estudiándola dos años y no, por ahora no he querido dejarla en ningún momento. Nunca digas nunca, por supuesto, pero hasta ahora no. ¿Qué otras opciones tenías pensadas? Bueno, pues os digo como mi lista que apliqué para entrar a la carrera, ¿vale? En plan, lo que hice después de selectividad. La primera fue marketing con publicidad y relaciones públicas. La segunda opción, grado en marketing. La tercera opción, doble grado de marketing con ADE. Y la cuarta opción, publicidad y relaciones públicas, ¿vale? Y entré a mi segunda opción. ¿Te gustaría especializarte y en qué? Bueno, esta pregunta me la habéis hecho un montón, tipo refiriéndose al máster, al posgrado, bueno, el máster básicamente, ¿vale? En que me gustaría, como digamos, especializarme al salir de la carrera. Tengo un dilema con esto, porque es que hasta ahora yo lo había tenido siempre súper claro. O sea, yo quería salir de la carrera y hacer un máster en moda. Y es que además lo tenía fichadísimo, tipo, quiero hacer este máster, este es mi máster. Pero este último año me ha surgido un gran dilema y es que me está empezando a gustar demasiado el marketing digital. Entonces no sé qué hacer con mi vida. Cuando lo sepa, que será más adelante, pues os lo comento, ¿sabéis? En plan, si esto es dejar que las cosas fluyan. ¿Qué carrera estudiarías si no fueras de marketing? Esto lo he interpretado como si no fuera de ciencias sociales. Si fuera de letras, tipo letras, letras, ya sabéis que haría bellas artes, sin duda alguna. Y si fuera de ciencias, yo creo que haría arquitectura. ¿Te enseñarás a ser maestro de las apps para fotografía, ediciones, diseños o algo así? No, cero, cero y ojalá. De verdad te lo digo, ojalá, pero no. Eso será más tipo diseño gráfico, diseño en sí o algo de eso. Y también me habéis preguntado un montón si es necesario saber dibujar y no, no es necesario saber dibujar. Habláis sobre la publicidad y el manejo de las redes sociales. Deberíamos, deberíamos hablar sobre ello, pero no, no hablamos. Han mencionado las redes sociales en los dos años que llevo una vez. Y la publicidad, sí, la publicidad sí, la han mencionado bastante. La pregunta me diga, anda, ¿crees que llegarás lejos? No me podéis hacer este tipo de preguntas porque es que yo voy a responder aquí todo súper happy flowers. Pero si puedo decir una cosa, voy a decir una frase que me parece brutal y súper cierta y es ¿Llegarás hasta donde quieras llegar? Con trabajo y esfuerzo, si quieres llegar a algún sitio y de verdad lo quieres porque tienes que quererlo de verdad, llegas. Vale, las tres siguientes preguntas las he agrupado porque voy a contarlo mediante mi experiencia, por así decirlo, ¿vale? Y es, ¿cómo fue el primer día? ¿Ibas sola o con amigos? Y sí me costó adaptarme, ¿vale? Pues nada, os cuento. Yo iba sola, ¿vale? O sea, no conocía a nadie de mi entorno en ese momento que estudiara marketing, ¿vale? Entonces yo llegué al metro sola tal y cual y iba pues... No iba nerviosa, la verdad, porque yo todo lo que sea ponerme a hablar con gente... Ya sabéis que no tengo problema, en plan, yo iba bastante abierta a todo, entonces no había ningún problema en ese sentido. Yo iba tranquilita. Y nada, estaba en el metro y había una chica hablando con una persona de allí del metro. Y le pregunto, tal, ¿sabe cómo se va esta parada? No sé qué, ¿qué tengo ahí clase? Bueno, entonces yo no sé, ¿vale? No lo sé. No me lo preguntéis porque no lo sé. Yo poniendo la oreja, obviamente, me giro y digo, yo voy ahí, tal, vente conmigo. En plan, yo te llevo, ¿sabes? Yo sé ir. ¿Sabéis cuando tenéis un impulso y cuando ya os ha salido de la boca ese impulso pensáis que acabo de hacer? Bueno, pues voy a ir al metro con la chica y estamos ahí hablando tal y cual. Y me dice, pues tal, estudio marketing, no sé qué. Y yo, ¿cómo que estudias marketing? En plan, yo también estudio marketing. O sea, iba mi clase. Esa persona que me he encontrado en el metro y que le haya hablado por un impulso iba a mi clase. Bueno, y ese impulso a día de hoy es como de lo mejor que me ha pasado en la carrera, la verdad. O sea, es Noé y a día de hoy nos seguimos llevando incluso mejor que el primer día. O sea, para que veáis, es que estas cosas no pasan por casualidad. O sea, ¿en qué momento me giro y hablo a alguien y esa persona va a mi clase? Y a día de hoy es Noé. O sea, bueno, total, que yo iba sola, pero no llegué sola a clase. Porque iba con Noé, claro, íbamos las dos juntas. Entonces, por el camino también nos encontramos a otra chica. O sea, al fin y al cabo, tú cuando llegas ahí, todo el mundo va a lo mismo que tú, ¿vale? Todo el mundo va a hacer amigos. No vas a llegar y alguien te va a escupir en la cara, ni muchísimo menos. O sea, yo me acuerdo que fue entrar en clase y, claro, no tuve que pasar por eso de sentarme sola. Es que tampoco te sientas sola porque, al fin y al cabo, yo me acuerdo que había tanta gente que es que había huecos que tenías que rellenar incluso. O sea, ibas a tener a alguien al lado igualmente, no te vas a sentar solo, tipo... Y bueno, si te sientas solo tampoco pasa nada. Y cuando termina la primera hora, pues te levantas y haces amigos, ¿sabes? Pero yo me acuerdo que me sentaba y el que tenía al lado me sacaba tema. Joder, qué calor haces, ¿sabes? Entonces, eran temas un poco así, ¿no? Que ahora lo pienso, que encima esa gente ahora son mis amigos y digo, ¿por qué? En realidad, a día de hoy nos reímos de cómo nos conocimos porque fue fantástico, pero... Pero no sé, luego mola recordarlo, os echáis unas risas, así que bueno. Entonces, ¿cómo fue el primer día? Guay. Ibas sola o con amigos. Ibas sola, pero acabé con Noe. ¿Y te costó adaptarte? No, la verdad. Si te cuesta adaptarte, ya te digo yo que el ambiente ayuda muchísimo. ¿Crees que en la carrera te preparan bien para el mundo laboral? Tú hasta que no sales al mundo laboral y te metes a trabajar y a currar en una empresa o donde sea, no aprendes realmente. En plan, en la carrera te están dando información, te están dando una base para todo lo que vas a ver y tal, pero creo que eso es el 20% o menos. O sea, el 80% lo aprendes realmente en el mercado laboral. ¿Te gustaría hacer Erasmus y si es así, ¿a dónde? Yo no sé qué se me ha perdido a mí en el norte de Europa, ¿vale? No lo sé, pero es que me llaman tanto la atención esos países tipo Noruega, Finlandia... Entonces, a la hora de pensar en Erasmus, pues me llaman bastante esos. También, obviamente, Francia y tal, pero esos me parecen más típicos, o sea, me encantaría, pero a mí me parecen más típicos. ¿Qué es lo que te inspira todos los días a seguir estudiando? Pues, si soy sincera, Pinterest. Qué raro. Tanto las fotos de estudios y tal, como las fotos estas de chicas que están en la playa, que las veo y digo, yo voy a ser esa. No sé cuándo, pero yo voy a ser esa. Entonces, voy a estudiar, voy a currármelo y voy a llegar a ser esa chica. Esa persona voy a ser yo. A ver, ya sé que el dinero me da la felicidad y estoy totalmente de acuerdo, pero la verdad es que si estudio es para ganar dinero. Entonces, ¿qué me motiva para, digamos, querer ganar dinero? Saber qué cosas se pueden hacer con dinero, ¿no? Así que eso. Eso sí tengo que decir algo, pues como que me motive, ¿no? El dinero... E incluso también me inspira un montón mi propia carrera, tipo, estudiar muchas de las cosas que estudiamos, como me gustan, pues no me cuesta, en plan, saber que estoy aprendiendo de algo que me guste y que me va a servir en un futuro, pues la verdad es que me inspira bastante a estudiar, en plan, depende de la asignatura, ¿vale? Obviamente, por favor, hay algunas que digo, uff, ¿por qué? Pero no sé, eso. Pinterest, mi propia carrera. Ah, bueno, y también la gente. La gente me inspira muchísimo. Todo lo que es lo que os he dicho antes, en plan, el medio ambiente, el querer llegar a ser alguien en el mundo medioambiental y cosas así, en plan, todo eso también me inspira muchísimo. En saber que puedo llegar a algún sitio con todo esto, ¿sabéis? Y la última pregunta es si la recomiendo, y creo que a esta te puedes responder tú perfectamente. Si te ha interesado, si te ha llamado la atención algo de este vídeo, si has escuchado algo que has dicho, oye, pues en esto me siento bastante identificado, no te digo, obviamente, no te digo estudia marketing, pero ¿por qué vas a descartar la opción, no? Ya veis que yo estoy súper contenta. A ver, yo también, ya os vuelvo a decir, es que soy un poco tirando optimista, entonces, coger toda esta versión que os he dado yo como de mi carrera y tirarla un poco a lo realista, tipo, obviamente he tenido momentos de desesperación, ¿vale? En plan, de llorar, decir no me da tiempo, o de que me ha quedado alguna, o de decir, es que no puedo más, odio estudiar y cosas así, ¿vale? Obviamente he tenido mis momentos de desesperación, pero que sí, que también está toda esa parte. Entonces, yo os he dado como la versión bonita, coger esa versión bonita y la transformáis a realista, ¿vale? Y si os mola el resultado, pues la verdad es que sí que lo recomiendo. Si no os llama la atención, obviamente no. Espero que te haya entretenido el vídeo. Pero sí, o sea, si te mola este mundillo, ¿por qué no vas a estudiar marketing? En plan, no descartes la opción, ¿sabes? Y bueno, yo me voy ya, que soy una pesada. Voy a hacer un poquito de spam. Recordaros que tengo Instagram, que paso por ahí de vez en cuando, que tengo Twitter, que nos echamos unas risas, que tengo Pinterest, que es mi red social favorita, y que tengo Spotty, que, o sea, me muero de amor cuando me decís que os ponéis mis listas todo el rato para lo que sea, para pintar, para estudiar, para hacer deporte, para ir por la calle, para salir de fiesta. O sea, es que, o sea, me llena el corazón. Por ese tipo de cosas yo soy feliz, ¿sabéis? En plan, me llena el corazón, de verdad os lo digo. Y que nada, que espero que os haya gustado, que os hayáis hecho una idea un poquito al menos mejor de la que teníais, o la misma, que simplemente os haya entretenido o lo que sea. Así que eso. Que nos vemos en el próximo.